Señores, la gente cree que es fácil esto de peregrinar. Bueno, y lo digo justamente porque hoy, que es el segundo día de peregrinaje de los recicladores del vertedero de Rafay, han retomado su caminata hacia el Palacio Nacional, pero reclaman, entre otras cosas, que algunos los han tenido que abandonar por el cansancio. Dicen que van a llegar hasta el Palacio Nacional reclamando que haya mejores condiciones de salud para ellos. Los buzos pernoctaron la noche de este miércoles en el campamento de Loma Miranda, que es el límite entre las provincias La Vega y Monseñor Noel en la autopista Duarte. Pero a las 5 de la mañana de este jueves ya retomaron la marcha hacia Santo Domingo. Ahí ven ustedes las fotografías que hemos preparado de cómo amanecieron ahí los muchachos, muchos de ellos jóvenes. Pese a eso, las energías no han estado fáciles porque hay una temperatura que sofoca al más sano. Imagínense ustedes. De hecho, no los han asesorado bien en materia de peregrinaje porque ellos dicen que están muy cansados. Y que algunos se han devuelto es que no les dieron los truquitos de que la gente se monte en una guaguita en muchos tramos. Y usted ve que salen de Dajabón y al cuarto día ya están en Villa Alta Gracia. Eso no lo aporta nadie. ¿Cómo te lo creo? Pero ahí está. A pesar de que a su salida desde el monumento a los héroes de la restauración aseguraron que para el viernes llegarían a su destino, en Santo Domingo eso ya no se puede asegurar. Están muy desgastados. A pesar de que se ha llegado desde el monumento a los héroes de la restauración aseguraron que para el viernes llegarían a su destino. Gracias.